Este es un avance Hora 13 Noticias. La Trucha Murillo. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y también espere entonces a la una de la tarde toda la información de los Juegos Panamericanos porque también se vienen las competencias del tiro con arco donde hay una nueva modalidad en Juegos Panamericanos. El arco compuesto y allí tendremos a Sara López buscando la medalla de oro. Esto y mucho más entonces a la una de la tarde por nuestro canal Teleantioquia Hora 13 Noticias. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.